Desde el complejo La Gota Fría en Valledupar, les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 15 de junio. A través de Twitter, la gobernación del Cesar rechazó el secuestro de Mayra Beltrán registrado la mañana este jueves cuando realizaba deporte en el municipio de Pelaya. En un lote baldío de la invasión, el idema del corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de Richard Caballero. El cadáver, al parecer, registra heridas con arma blanca. Con este crimen, el número de homicidios en Valledupar asciende a 67, en lo que va corrido de este 2023. En un ataque sicarial registrado en el barrio Leonardo Torres del municipio de La Paz, Cesar resultó herido de un impacto con arma de fuego en el maxilar izquierdo, Luis Fernando Vaquero Mieles, de 37 años. Recientemente se conoció la noticia del fallecimiento por posible desnutrición de tres menores de edad pertenecientes a la etnia arhuaca que habitaban en Nabucímaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El interrogante que se hacen algunos miembros de esta comunidad es que están haciendo las autoridades competentes para frenar la muerte en la población infantil por esta condición. ¿Por qué no? Que tienen hasta cuatro recuperaciones nutricionales. Una recuperación nutricional de estos niños demora alrededor de cinco y seis meses. En un accidente de tránsito registrado en carreteras del sur del Cesar, perdió la vida una persona de sexo masculino. Con una muestra cultural y la presentación oficial de La Mascota, se hizo el lanzamiento de los primeros Juegos Intermunicipales 2023. Lo hacemos mejor. Vendrán alrededor de tres mil deportistas. Se va a mover el deporte, se va a mover la cultura, se va a mover la hotelería. Son tres mil deportistas. Vamos a tener 21 disciplinas deportivas. Y bueno, feliz, orgulloso de pertenecer a este grupo, al departamento del Cesar, donde lanzaremos los primeros Juegos Intermunicipales. Al interior de su vivienda en el barrio 12 de Octubre de Valledupar, se suicidó Luz de Lina Molina de Calderón de 70 años. El narcotráfico es uno de los flagelos que azota Valledupar. Así lo dio a conocer Gonzalo Arzusa, precandidato a la alcaldía. En Valledupar hay unas bandas criminales que están ejerciendo su poder y se están peleando el tráfico interno de drogas. El clan del Golfo hace presencia. Hay un par de narcotraficantes en Valledupar que están quedándose con el negocio de la ciudad del narcotráfico. Y esos narcotraficantes ya están identificados, sino que no los quieren comentar. Más adelante les diré cuáles son los dos narcotraficantes que hay en la ciudad y que están haciendo de las suyas y nadie dice absolutamente nada. Nosotros atacaremos de manera frontal al narcotráfico y a la delincuencia, al microtráfico, al expendio y al consumo de drogas de manera ilegal. La Cruz Roja realizará la campaña de la banderita en diferentes sectores de Valledupar. La Cruz Roja colombiana tiene programas aquí en la seccional Cesar donde llegamos a comunidades, programas específicos donde se trabajan con madres comunitarias, jóvenes y niños. Y estos recursos, como somos una institución independiente que debemos recolectar nuestros propios recursos, con estos recursos tenemos alcance de llegar a esas comunidades. ¡Gracias!